Muchas gracias por acompañarnos. Que enaltecen a otros artistas, pero sobre todo que nos llevan entretenimiento y que hacen de un lugar como el senador algo diferente. Una cena común y corriente ustedes la hacen es espectacular. Y verdaderamente que nos contaguen de alegría, de luz. Justo estábamos criticando en la mesa que cómo no echarle ganas como mujer cuando hay artistas como ustedes, que realmente lo que hacen es enaltecer a otras mujeres. Así que verdaderamente es maravilloso ver tanta mentejuela, brillo, alegría, gozadera, entusiasmo y decir, si tienen esta energía, pues cómo uno va a salir a disfrutar el día siguiente. Por aquí también vía a Mayrita Rojas. ¿Cómo estás, mi reina? Un aplauso para ella. Y por supuesto a PPC Peda, Ricardo López. Y a ustedes que hoy estamos acompañando y celebrando esta gran temporada de la dos drags, que desde todo este tiempo los vamos a recomendar en las historias. Y sobre todo porque realmente necesitamos, ya en México hay show y hay artistas de esta calidad, donde realmente podemos venir a entretenernos. Así que muchas felicidades y todo lo mejor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.